La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario comenzó a recorrer el camino del desarrollo y aplicación de laboratorios remotos en el año 2008. Los laboratorios remotos son una herramienta muy importante para la enseñanza, como así también para la industria y los centros de investigación. El control de dispositivos mediante la utilización de Internet presenta una oportunidad única para resolver las necesidades de profesionales de la ingeniería y del sector científico-tecnológico de acceder a equipos físicos a distancia. La primera experiencia de la FSEIA fue la puesta en marcha del Laboratorio Remoto de Física Electrónica que permite visualizar curvas características de diversos dispositivos semiconductores. Durante los siguientes años se implementaron más laboratorios. Entre ellos, en 2012, se destaca el Laboratorio Remoto Móvil destinado a la medición in situ de la eficiencia energética de calefones solares que fue premiado en la Muestra Nacional INNOVAR. En 2016, y a través del programa Erasmus Más de la Unión Europea, se adquirió VISIR, un laboratorio creado en 1999 en Suecia. Con el Laboratorio Remoto VISIR de la FSEIA UNR en línea, se amplió la posibilidad de que docentes y estudiantes de las distintas carreras de la Facultad y de instituciones adherentes del proyecto puedan desarrollar prácticas experimentales reales con acceso remoto. Desde entonces, la FSEIA ha continuado su camino de crecimiento en esta área logrando importantes avances como el desarrollo de un gestor de laboratorios remotos. Un sistema independiente que permite otorgar permisos de accesos, los accesos propiamente dichos, obtener estadísticas de uso, conocer el recorrido que realizan las y los alumnos y vincularse con distintos sistemas como las redes sociales u otras plataformas tipo LMS, como es el caso de Moodle. Esta integración facilita su administración por parte de las y los docentes. El gestor permite el acceso a los cuatro laboratorios remotos propios con que cuenta hoy la FSEIA y a laboratorios de otras instituciones como los de las Universidades de Deusto, en Bilbao, y Federal de Santa Catarina, en Brasil, e incluso a simulaciones que es posible gestionar dentro de este sistema. Los laboratorios remotos no buscan reemplazar las experiencias presenciales, sino que se presentan como una oportunidad de complementarlas y de optimizar recursos existentes, así como de desarrollar estrategias didácticas novedosas, priorizando el aprendizaje. Desde la FSEIA, se promueve la generación de redes que pongan a disposición de otras universidades y centros de investigación los laboratorios remotos propios. Por eso, actualmente, comparte su utilización con universidades como la Nacional de Río Negro y la Tecnológica Nacional Facultad de Regional Rosario y el Instituto Politécnico Superior de la UNR. Sumar conocimientos, compartir experiencias y caminar juntos este camino es clave para que los laboratorios remotos se integren al mundo académico y científico-tecnológico del país y del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!